¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. 4 años después de la salida del último God of War, espero que por fin este 2022 conozcamos de qué se trata el Ragnarok. A principios de año le dimos la bienvenida al fantasma de Sparta en PC y el hype por Mastikratos está por las nubes. Por eso me dije, ¿qué mejor que un video de 15 curiosidades del semi-dio favorito de todos? No, no estoy hablando de T-Rain. Si este video tiene mucho éxito, es posible que abra la caja de Pandora y llene el internet de curiosidades de todos los personajes de la industria de los videojuegos. Me aseguré de que fueran las mejores easter eggs, incluso si eres la diosa de la sabiduría, Atena, tiene que haber al menos una curiosidad, al menos un dato que nos conozcas en este video. Si te lo sabes todos, coméntalo porque tienes mis respetos. ¡Empecemos! Nadie me va a negar esto, de niños todos nos llevamos una decepción al saber de que Kratos realmente no existe como tal en la mitología griega. La idea de un vengador que fuera matando a los dioses del Olimpo uno a uno parece muy épica, pero no es cierta. Sin embargo, el personaje no fue creado de la nada. De hecho, está inspirado en un dios griego llamado Kratos con C. A diferencia de Kratos, que es un semi-dios, hijo de Zeus, Kratos con C es un dios completo, hijo del titán Palas. En la mitología griega, este es el dios de la fuerza, poder y el dominio. Durante toda la franquicia hemos visto a Kratos aplicar la fuerza y hacer uso de la violencia con poco o nada de misericordia. Más o menos ya entienden lo que tienen en común estos dos, pero sí hay diferencias. Por ejemplo, durante la titanomaquia, la guerra entre titanes y dioses, el Kratos de la mitología era fiel a Zeus. El Kratos que conocemos se unió a los titanes. Otra diferencia la tenemos con el destino de Prometeo. El Kratos de la mitología, por órdenes de Festo, ayudó a encadenar y cegar a Prometeo por intentar compartir el fuego de los dioses a los hombres. El Kratos de los juegos libera a Prometeo, claro, a su manera. El Kratos que conocemos hoy por hoy es sumamente distinto al que se tenía pensado en los primeros meses de desarrollo. Todo el mundo ya sabe que sus tatuajes iban a ser azules, pero eso es quizás uno de los cambios más pequeños si los comparamos al resto. Muchos diseños fueron considerados previo a la salida del primer juego en 2005. Hay algunos diseños incluso en los que el personaje tenía un cabello largo con red locks. Un diseño totalmente diferente a la calva que el personaje carga con orgullo desde hace más de 15 años. Pero probablemente uno de los cambios que seguro lo hubiera cambiado todo es su diseño donde este carga a un bebé en su espalda. Es decir, el concepto de Death Stranding pudo haberse llevado a cabo en el Playstation 2. Desea quien haya sido la idea, de seguro le conmueve ver las escenas del nuevo juego donde Kratos por fin experimenta la paternidad. Kratos y Hércules tienen muchas más cosas en común que lo que crees. Incluso me atrevo a decir que este era el dios que se tenía en mente cuando se hizo a Kratos. Les voy a contar un par de datos de la vida del semidios y ustedes saquen sus propias conclusiones. Heracles, mejor conocido con su nombre romanizado Hércules, es hijo del dios Zeus y la humana Acmena. Este era odiado por su madrasta Hera, esposa y hermana de Zeus, quien envenenó la mente de Hércules, haciéndolo matar a su esposa, hijos e incluso dos de sus sobrinos. Este trágico evento hizo que Hércules se alejara de la sociedad. Un tiempo después fue convencido de ir al oráculo de Delfos para que se le asignara una penitencia por sus actos. 12 trabajos se le fueron asignados al semidios para redimirse, entre los que podemos destacar matar a la Hidra de Lerna, matar al león de Nemea e incluso limpiar los establos de Augias. Luego de morir, Zeus le concedió la divinidad y ahora era un dios completo, formando parte del Olimpo. En la mitología nórdica no existe los semidioses, solo dioses. Por tanto, como tal, se le considera a Kratos, allá en Midgar, un dios completo. Así que sí tienen eso en común ahora con Hércules, que después de la muerte se hizo un dios. Ambos mataron Hidras, ambos mataron leones, a sus familias, camino de redención. Básicamente, son lo mismo. El nombre de Kratos en griego significa poder o fuerza, una referencia directa a los poderes divinos que tiene el personaje que demuestra en cada juego. Si alguna vez quisiste hablar directamente con Kratos, pues esta curiosidad te va a interesar. Al final del juego original, hay dos estatuas gigantes de los jefes finales que venciste durante ese juego. Si pasas una buena cantidad de tiempo dándole espadazos hasta su colapso, un código te será revelado. Si lo decodificas, este será un número de teléfono a cual a día de hoy te seguirá permitiendo escuchar al propio dios de la guerra. Y el creador de este dios, David Jaffe. Aunque no todo termina muy bien para él. Como no puede ser de otra forma, hagamos un pequeño recuento de datos relacionados con su aspecto. Su piel pálida realmente no es su color de piel real, sino las cenizas de su familia asesinada. Un oráculo lo maldijo y ahora debe llevar con estas cenizas pegadas a la piel para la eternidad. Su tatuaje fue hecho en honor a su hermano Deimos, el cual él consideraba muerto. Originalmente iban a hacer de color azul sus tatuajes, pero para evitar semejanza con el bárbaro de Diablo II, decidieron cambiarlo a último minuto. Su cicatriz en el abdomen se debe a 1. El espadazo que le dio Zeus en el segundo juego y 2. El espadazo que se dio el mismo en el tercero. Espada que podemos ver como lo atraviesa y esta cicatriz en su espalda de hecho la tiene el Kratos de los juegos nuevos. La cicatriz en su ojo se le hizo al propio dios Ares al momento de secuestrar a su hermano Deimos. Este evento lo vemos durante God of War Ghost of Sparta. Para mucha gente, incluso hoy sigue siendo una duda como Kratos llegó hasta las tierras nórdicas. Como suele pasar con muchas franquicias, esto se explica en otros medios. En este caso, la novelización del juego de 2018 arroja luz al espacio entre ambos juegos. Primero, fue revelado que Kratos se intentó matar otra vez luego del final de God of War 3, pero fue imposible debido a una maldición por los dioses griegos que lo prevenían de acabar con su propia vida. Luego, este también intentó deshacerse de las espadas del caos y aunque fue capaz de removerlas de su cuerpo, éste no pudo dejarlas atrás completamente. De igual manera, condenado a llevarlas consigo. Y la duda del millón de dólares, ¿cómo llegó a Midgard? Kratos fue traído por una mujer misteriosa y tres lobos, Fenrir, Skull y Ad. ¿Quién es esta mujer? Bueno, quizás eso ya lo explicaré en otro video. Existe un juego que es posible que nos conozcas de God of War. Este fue hecho para dispositivos móviles por allá por 2007, cuando jugar en teléfonos era quizás el sueño más grande para un gamer. Este juego se llamaba God of War Betrayal. Este juego actuó como una secuela con un Kratos que recientemente había adquirido el título de Dios de la Guerra. Un personaje llamado Argos fue enviado por los dioses para detener a Kratos. Luego de varios enfrentamientos, un misterioso asesino acabó con la vida de Argos y todo el mundo le echó la culpa a Kratos. El Dios de la Guerra busca limpiar su nombre, pero éste solo complica más las relaciones entre Kratos y los dioses. De hecho, este juego es necesario tomarlo en cuenta para entender por qué la relación entre él y el Olimpo era tan tensa. El juego recibió muy buenas críticas por considerarse fiel a las franquicias y sus mecánicas. Es bien conocido que en la mitología, Zeus fue uno de los dioses más lujuriosos teniendo hijos a diesta y siniestra. Su hijo Kratos no le perdió la pista. El Dios de la Guerra era bien conocido en los juegos pasados por tener varios encuentros subidos de tonos con muchísimas mujeres. El juego de Ghost of Sparta se le pudo contar 8. En God of War 3 bajó su número a solo 1, obviamente con una diosa del calibre de Afrodita. Y para el último juego, hasta la fecha, God of War de 2018, el primer juego con ninguna. Aunque muy bien pudo haber tenido algo con Freya, pero bueno, los tiempos cambian, no tuvo esa suerte. Kratos ha cambiado de estatura durante los juegos radicalmente. Cuando se encontró con su hermano Hércules, se decía que tenía alrededor de 2 metros y medio. Santa Mónica luego reveló que en el juego la medida era 1,90 metros. Pero en los cómics, casi los 2,30 metros. Por tanto, lo mejor es que digamos que es muy alto. El ciclo del patricidio atormenta a Kratos. Así como Kratos mató a su padre Zeus, quien a su vez mató a su padre Cronos, quien también mató a su padre Urano, no es poca cosa que esto atormente al Dios de la Guerra. Aún a pesar de todo el dolor que le causó su propio padre, Kratos se arrepiente de haberlo matado, dado que la venganza no hizo más que causarle un gran vacío. Durante su visita a Helheim, el reino tortura a Kratos, haciéndolo revivir el final de God of War 3 una y otra vez. Ojalá el ciclo se haya cerrado con Kratos. El director del spin-off de Ghost of Sparta dijo que una versión femenina de Kratos era aclamada por los fans. Esta versión se consideró e incluso se hicieron bocetos de ella, la cual debo censurar para evitar la desmonetización de este video. Mi opinión es que, como cosplay está excelente, como skin para un juego, bueno, menos mal lo dejaron por fuera. Kratos es conocido por los Jotnar como Farbati. Esto fue revelado en el mural de Jotunheim al final del juego. La traducción de este nombre sería algo así como Cruel Rematador o El Verdadero Rematador, lo cual cae como anillo al dedo si consideramos cómo era Kratos en el pasado. Además, Farbati es el nombre mitológico del padre de Loki. El mural también revela el verdadero nombre de la mamá de Atreus, Laufei, y el de Atreus, Loki. Los personajes tendrán entonces que elegir vivir la vida que hasta este punto tenían, o aceptar su destino y tomar el rol al cual estaban predestinados. Kratos solo ha tenido dos actores de voz hasta la fecha. El primero de ellos es T.C. Carson y desde el reboot, el gran Christopher George, anteriormente conocido por su papel en la serie de Puertas a las Estrellas. El cambio se dio porque Sony quería que el actor de voz y el actor de mocap fueran el mismo, cosa que con T.C. no sería posible, especialmente por su altura y edad. Algo que hizo que se me dibujara una gran sonrisa cuando conocí que ambos actores habían hecho de Kratos, era saber que cuando un racista se enterara de esto, se le iba a zafar un tornillo. El gran Kratos ha tenido apariciones fuera de la saga God of War, me atrevo a decir que la más famosa de ella en Mortal Kombat de 2011, pero también tuvo apariciones en Soul Calibur, también tuvo una aparición en el juego de los Simpsons, Little Bit Planets, Everybody's Golf, Playstation All Stars y la más reciente en Fortnite. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Recuerden, si veo una buena receptividad, vamos a abrir la caja de Pandora chicos. Curiosidades de todos los personajes del mundo de los videojuegos, se los prometo. Sin nada más que decir, te invito a combatir el video con ese amigo que dice saber mucho de Kratos, pero es posible que no conozca la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.